Conmigo Conmigo tú solamente puedes tener pasión Pa' que te digo que me enamoro si eso es mentira Estás tan bella y haces volar mi imaginación Como será una noche contigo ya escondida Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Sentimientos Yonales Y a beber Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo